La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Atrás! 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 Bueno, esta movilización es la gran movilización del 1 de mayo, Tenemos miles de personas en las calles protestando contra el gobierno de Santos Por su política privatizadora Porque ya terminando abril no ha sacado el decreto de los salarios de los trabajadores estatales Ni los maestros Que estamos muy indignados por esa situación Por eso estamos diciéndole a la gente Que nos acompañe el primero de mayo A partir de las nueve de la mañana en el Parque de los Deseos Por la Universidad de Antioquia hasta la Alpujarra Donde vamos a denunciar todas estas políticas del gobierno de Santos Y en el gobierno de los trabajadores comunes ¡Feliz Mera, Rato! ¡Feliz Mera, Rato! ¡Feliz Mera, Rato! ¡Feliz Mera, Rato! Y nos vemos que ya ven que llegue a los indignados Y el gobierno de San Pablo ¡Feliz Mera, Rato! ¡Feliz Mera, Rato! ¡Feliz Mera, Rato! ¡Feliz Mera, Feliz Mera, Feliz Mera! La marcha ha sido todo un éxito, 10.000 personas, vinieron todos los medios de comunicación, pero principalmente el de Víctor, que nunca deja descubrir estos eventos, todo un éxito, y le estamos diciendo a Santos que le vamos a aputear a este país, si no atiende a los negociadores. Así que, por Moner Santos, ponte las pilas, y al gobernador lo espere que devuelva la planta descontada para el punto para el año menos, y que haya visto. Víctor, un abrazo hoy. Víctor, un abrazo hoy. Víctor, un abrazo hoy. Gracias. ¿Usted qué está haciendo por aquí? Marchando en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad. ¿Usted es profesora? ¿Es profesora? ¿Qué hace? Yo trabajo en el Metro. ¿El Metro tiene a sindicales? Sí, simplemente. ¿Y qué están...? Estamos apoyando todos aquí también, por los empleados, los viejos de los empleados estatales. ¿Y usted cómo se llama? Lidia Patricia. ¿Cómo? Lidia Patricia. ¿Y qué apellido? Lidia Patricia. Ah, listo. Lidia Patricia. Lidia Patricia Luce María. ¿Y cómo es la marcha? La marcha. ¿Cómo la veo? Excelente. Ah, bueno, así me gusta verla. Hay que reivindicar tantos problemas que hay en el país. Sí, y por la privatización que todos los quieren, que es San Santos. O todo el que llegue al gobierno quiere privatizar. Regalar todo, listo. Muchas gracias. 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 ¿Cómo es la marcha? Escapada. ¿Cómo la ve? Muy bien. Muy bien. ¿Y por qué está tan callada, pues? No, pues... Ah, bueno. Ya está costando la marcha. Ahora, pues... ¿Cómo la llamó usted? Mariluz, ¿cómo es la marcha? Pues la marcha creo que podría ser más fortalecida porque realmente somos muchos los afectados y la verdadero pocas para todas las afectaciones que tenemos, pero me parece que es importante que al menos quienes estemos acá, la mayor es la gente. ¿Cómo te llamaron? Gustavo Gómez, no. ¿Qué llamas Gustavo? ¿Profesora dónde? En la institución educativa Gabriel Echavarria, municipio de Calca. ¿Y cómo ve la marcha? Ah, multitudinaria. Muy buena. ¿Si cumplirá el gobierno esta vez o no? Yo creo que sí, pues, viendo las fuerzas que tenemos, creo que sí. Ah, bueno. Un abrazo, pues. Bueno. ¿Qué pasa? O sea, le haga la mierda. Esta marcha es para sí, está no de guerra. Sí, ¿cómo te llamas? Gustavo Gómez, no. ¿Qué llamas Gustavo? ¿Profesora dónde? En la institución educativa Gabriel Echavarria, municipio de Calca. ¿Y cómo ve la marcha? Ah, multitudinaria, muy buena. ¿Si cumplirá el gobierno esta vez o no? Yo creo que sí, pues, viendo las fuerzas que tenemos, creo que sí. Ah, bueno. Un abrazo, pues. ¡Viva, viva, viva! Exigimos al gobierno de Juan Manuel Santos negociación inmediata de nuestros pliegos de peticiones. Lo exigimos, lo exigimos, lo exigimos. Exigimos al gobierno de Juan Manuel Santos negociación inmediata de nuestros pliegos de peticiones. Lo exigimos, lo exigimos, lo exigimos. del país. Atrás, atrás, atrás. Rechazamos los decretos 490, 501, 915 y demás normas que atentan contra nuestros derechos. Lo rechazamos, lo rechazamos, lo rechazamos. Rechazamos los decretos 490, 501, 915 y demás normas que atentan contra nuestros derechos. Lo rechazamos, lo rechazamos, lo rechazamos. Atrás el negocio del régimen de salud de la vencia. Atrás, 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 atrás del negocio del régimen de salud. Profe, ¿qué más? ¿Cómo ve todo esto? ¿Por qué están perdidos? Ya en la vida. Y escribiendo no. Estoy escribiendo los 65 páginas a la vida. Una baja de daño. Estoy resumiendo lo más importante de cada año. Entonces, 65 páginas, 65 años. Súper bien. Lo rechazamos, lo rechazamos, lo rechazamos, lo rechazamos. Rechazamos el pautérrimo ofrecimiento del punto 15 de aumento salarial. Lo rechazamos, lo rechazamos, lo rechazamos. Y venga, y venga, y venga, y venga compañero, que aquí se está luchando por los derechos del pueblo. Atrás, la imposición de jornada académica de más de seis horas. Atrás, atrás, atrás. Atrás, la imposición de jornada académica de más de seis horas. Atrás, atrás, atrás. Abajo, la jornada única santista, estudiante. Abajo, la salud y la educación no son negocios, son derechos fundamentales. Movilicémonos, movilicémonos, movilicémonos. La salud y la educación no son negocios, son derechos fundamentales. Adelicémonos, movilicémonos. Atrás, la negligencia del gobierno de Juan Manuel Santos para la revolución. Atrás, atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás, la negligencia del gobierno de Juan Manuel Santos para la revolución. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás, atrás. Atrás. Atrás, atrás. 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 Atrás El gobierno de Juan Manuel junto a la negociación inmediata de nuestro empleo y de nuestro futuro. Lo exigimos, lo exigimos, lo exigimos. A la fuerza y respeto al régimen especial por la ley de la historia. Lo exigimos, lo exigimos. La fuerza y respeto al régimen especial por la ley de la historia. La fuerza y respeto al régimen especial por la ley de la historia. La fuerza y respeto al régimen especial por la ley de la historia. Lo exigimos, lo exigimos, lo exigimos. ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Lo exigimos! ¡Viva! 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 Es bueno recordarle al señor gobernador de Antioquia que usted, señor gobernador, en campaña electoral, le dijo al magisterio de Antioquia que si era elegido gobernador devolvería dichos dineros. Ya la Procuraduría, el Ministerio del Trabajo, la OIT, le han dicho, gobernador, devuelva la plata. Y en todo el país la plata ya la han devuelto. Así que no se dilate más. ¡Exigimos al gobernador de Antioquia la devolución de los dineros descontados por el paro del año 2001! Lo exigimos, lo exigimos, lo exigimos, lo exigimos, lo exigimos al gobernador de Antioquia la devolución de los dineros descontados por el paro del año 2001. Lo exigimos, lo exigimos, lo exigimos. ¡Viva la jornada nacional de protesta de los trabajadores de esta país! ¡Viva! 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 ¡Viva la jornada nacional de protesta de los trabajadores de esta país! ¡Viva! 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 ¡Viva el régimen de salud de la ley 100! ¡Y qué agradece el proveedor! Y como es la marcha, lo exigimos, lo exigimos, lo exigimos, lo exigimos, a la fundación médica, preventiva, servicio, oportuno y con calidad, lo exigimos, lo exigimos, lo exigimos. Va a llamar a Jaime Montoya, Jaime Montoya, secretario delгenturado de la CUS, para que dé un saludo de cierre de esta importante movilización. Jaime, Jaime, ese infame, ese incierto de aumento salarial que dice que un punto 15 por ciento por encima del IPC cuando no compensa ni siquiera como mínimo la depreciación de los salarios, la pérdida del poder adquisitivo del salario y además con la reforma tributaria que nos aplicaron en la cual nos traban a todos los colombianos. Pero super bien, porque uno caminando, uno caminando, al capital financiero y por ese detenido de los salarios quieren imponerlos un salario como estos, un incremento salarial miserable. Los llamamos a todos los marchantes para que luego de esta demostración de capacidad de movilización estemos prestos a la próxima convocatoria que seguramente va a ser un paro general en todo el país. Y por supuesto, los estamos invitando para este próximo primero de mayo, este lunes que viene, a la gran marcha que vamos a realizar en el Día Internacional de la Clase Obrera, en el Día Internacional de los Trabajadores para hacer honor a esa lucha de los obreros de Chicago que en 1886 colocaron inclusive mártires para la consecución de la jornada laboral de ocho horas y que hoy estamos nosotros peleando por otras reivindicaciones también que tienen que ver con la jornada laboral como el hecho de que el gobierno de Santos haya incumplido sus promesas en torno al pago de horas extras y los nocturnos y los festivos, en torno a rebajarle la cuota de salud a los pensionados y una cantidad de promesas que todas han incumplido. Como incumplió también todos los acuerdos con diferentes sectores de la población en los últimos años que como producto de grandes movilizaciones el gobierno se tuvo que comprometer en una serie de pliegos y ninguno de ellos ha cumplido. Estoy hablando de los mineros, estoy hablando de los camioneros, de los campesinos agrupados en diferentes organizaciones como la cumbre agraria y las dignidades agropecuarias, estoy hablando por supuesto del magisterio, estoy hablando del sector de la salud, de las madres comunitarias, de los independientes, de los trabajadores informales que aquí en la ciudad de Medellín los quieren desplazar por los planes de modernización del centro de Medellín, compañeros que están agrupados a través de la Unión General de Trabajadores Informales y que ya han venido realizando asambleas y marchas reclamando su derecho al trabajo. Ante esta política neoliberal que ha llevado a la ruina.